Camino por la casa y no comprendo lo caro que es vivir en libertad Y cuando un personaje te me mira y puedo ver mi cara y nada más Pobre Juan que puede ver su cara y nada más Pobre Juan que se cree que está muy lejos de la paz Hola Sí, aquí estamos con vos porque comienza Dialogando con Latinoamérica Programa transmitido en castellano desde los estudios de Radio Roma Futura Ubicados en Vía Noventana 643 Roma, Italia Un programa que te muestra las dos caras de América Latina Una fascinante, transparente, eficaz y pacífica Y la otra inerte, corrupta, contradictoria y violenta Y lo hace con música, noticias, comentarios, entrevistas, anécdotas, reflexiones Y una pizca de buen humor Dialogando con Latinoamérica Un programa que ha creado y conduce ¿Quién te habla? El flaco, Alberto Polinori A la parte técnica, Lorenzo el Magnífico El super técnico, Lorenzo Lotto Y ahora sí Y antes de comenzar Para comenzar nuestro giro por Latinoamérica Le aclaramos a nuestras queridas y nuestros queridos oyentes Que dialogando con Latinoamérica va excepcionalmente Hoy martes, porque mañana miércoles 24 de febrero El FC Barcelona enfrentará a Leche Para recuperar el partido que tenía pendiente Por haber participado en la Champions League Obviamente Radio Roma Futura hará la radio crónica Y una vez terminado el encuentro Haremos junto a Mas Morgante y a nuestros Invitados en videotransmisión El comentario del partido Ahora sí Ahora nos vamos A Morgante y a nuestros Morgante y a nuestros Morgante y a nuestros Morgante y a nuestros Este de la mañana en Buenos Aires Argentina Hace 24 grados 1 Y el cielo está parcialmente nublado 15-8 en la ciudad eterna en Roma Hace nada más ni nada menos que 16 grados 7 Y el cielo está despejado Morgante y a nuestros Vamos con la música de la música de la música de la Argentina Y llega Andresito Calamaro con el tema Hace calor Y se lo dedicamos a Alicia Arce que es de Santa Rosa de Calamuchita A Celi Cáceres que es de San Ignacio Misiones y a Daniela Alejandra Riker Strack que es de Crespo Pero que vive en Villa Mercedes en Villa Mercedes en San Luis Entonces para Alicia, Celi y Daniela Andres Calamaro y Hace Calamaro y Hace Calor Estaba esperando que cantes mi canción Y que abras esa botella Brindemos con ella Hagamos el amor en el balcón Mi corazón Mi corazón Es un músculo sano Pero necesita acción Dame paz y dame guerra Un dulce colocón Y yo te entregaré lo mejor Un dulce como el vino Salada como el mar Y si soy vagabunda Garganta profunda Sálvame de esta soledad Hace calor Hace calor Yo estaba esperando Que cantes mi canción Y que abras esa botella Y brindemos por ella Que hagamos el amor en el balcón Mi corazón Mi corazón Es un músculo sano Pero necesita acción Dame paz y dame guerra Un dulce colocón Y yo te entregaré lo mejor Dulce como el vino Salada como el mar Princesa y vagabunda Garganta profunda Sálvame de esta soledad Yo de la vida Uh, yeah, you Uh, yeah, you Uh, yeah, you Uh, yeah, you 아,た, you Uh, yeah, you Uh, yeah, you Oh, yeah, you Hace calor, hace calor, ella tiene la receta para estar mucho mejor Sin truco, sin prisa, entrega su sonrisa como una sacerdotisa del amor Luna de miel, luna de papel, luna llena piel canelada de noches de placer A veces estoy mal, a veces estoy bien, te daré mi corazón para que juegues con él Ha, 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 podrían acusarme, ella es menor de edad Iremos al hotel, iremos a cenar, pero nunca iremos juntos al altar Ui, 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 u En Dialogando con Latinoamérica en Radio Roma Futura.it Era la música de la Argentina, era Andrés Calamaro con el tema Hace Calor. Hay una frase que dice, todo lo bueno y todo lo mágico sucede entre los meses de enero y febrero. Y otra que dice, un poco de verano hace que todo el año valga la pena. Y para escucharnos en vivo, en directo, en diferido, en podcast, escribe en tu teléfono, tu tableta o tu computadora, dialogando con Latinoamérica y te aparecerá nuestro programa. Hazlo partir y pasaremos un buen momento juntos. Y si quieres enviarnos un mensaje por WhatsApp, puedes hacerlo al número más 39-339-6754-125. Y como siempre, nuestro oyente de fierro desde Madrid, Miriam Yorca Alba. Para vos, Miriam, un grandísimo abrazo. Y ahora vamos con... Las noticias de la Argentina. Coronavirus, COVID-19 en Argentina, las cifras actualizadas. Contagiados, 2.070.000, 5.417 más. Recuperados, 1.870.000, 5.151.359, 161 más. Ahora las provincias y las ciudades más golpeadas por el coronavirus en Argentina. Provincia de Buenos Aires, contagiados, 862.000, fallecidos, 25.937. Ciudad de Buenos Aires, contagiados, 391.000, fallecidos, 8.751. Provincia de Santa Fe, contagiados, 214.000, fallecidos, 3.758. Córdoba, contagiados, 156.000, fallecidos, 2.796. Provincia de Tucumán, contagiados, 74.899, fallecidos, 1.526. Escándalo y crisis por las vacunas a los VIP, a ciertas personas que no debían vacunarse, que no entraban en la prioridad y se han vacunado lo mismo. El periodista Horacio Verbisky confesó el viernes en un programa radial que había sido vacunado contra el COVID-19 por su amistad con el ahora ex-ministro Ginés González García, en las instalaciones de la cartera de salud. Sus palabras solo marcaron el inicio del escándalo y con el correr de las horas comenzaron a salir a la luz las nuevas irregularidades en torno al acceso a la vacuna. González García facilitó la vacuna a legisladores, funcionarios, empleados, allegados, personalidades públicas y empresarios por fuera de los grupos prioritarios que deben ser inoculados en esta etapa. Más aún, el jueves pasado se trasladaron dos viales con cinco dosis del hospital Posadas al Ministerio de Salud, donde se montó una suerte de vacunatorio paralelo a cinco minutos de la Casa Rosada. Por la sala del segundo piso del edificio de la Avenida 9 de Julio, pasaron diez personas, entre ellos el diputado Eduardo Valdés, el senador Jorge Tallana y el propio Verbisky, que fue anotado como personal estratégico, de acuerdo a los registros del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino, CISA. Alberto Fernández, el presidente argentino, pidió la renuncia de González García y calificó como imperdonable su accionar que aseguró desconocer. Y para comentar esto y mucho más, está con nosotros el coordinador del Grupo de Libre Expresión para el Mundo Hispano, Nicolás Mario Celso, desde Guidoña. Buenas tardes, Nicolás. Hola, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo para todos. Aquí estamos bien, pero en Argentina siempre hay escándalos, no hay nada que hacer. Sí, pero te digo la verdad, bueno, este es algo que salió hace unos días, tres o cuatro días, la noticia, ¿no?, de que estaban vacunando. Sí, del viernes pasado. Sí. No me sorprende para nada. A mí tampoco. Me sorprendería a lo contrario, que dijeran que vacunaron nada más a los que les correspondía. Tenía prioridad, exacto. Claro, eso sería lo sorprendente. Nosotros sabemos cómo nos manejamos en la Argentina, ¿no es cierto? Desgraciadamente, Nicolás, desgraciadamente, lo que es anormal en la Argentina parece la cosa más normal del mundo. Bueno, exacto, exacto. Pero por eso, pero se están sorprendiendo, ¿no? Sorprendiendo de que siempre vas a buscar a alguien, un amigo. Ah, yo me tengo que vacunar y tengo que esperar, no sé hasta cuándo, porque tengo que esperar mi turno, no, tenés un amigo, che, sabes que parece que allá, y así es todo, pero no es nada más que la cuestión de la vacuna. No, no, en todos los aspectos, es una cosa, es una cosa transversal, ¿no?, que sucede en este aspecto y en otros aspectos de la vida argentina no sucede. Claro, ¿qué vas a estar esperando tu turno? ¿Para qué? Si tenés un amigo y podés vacunarte vos, podés vacunar a tus parientes, a tus amigos, es así, ¿no? Es así. Bueno, porque la cuestión siempre de la viveza criolla, del vivo, que se creen vivos porque, ¿no?, y lo están robando a... es un robo esto también, ¿no? Es un robo, un robo muy peligroso también, porque le estás robando la salud a gente que que necesita. Que tenía prioridad para eso, exacto. Bueno, tenía prioridad, necesita más que vos, tal vez. De hecho, puede ser que algunos de esos que se vacunaron, no sé ni siquiera cuántos son, pero los que salieron ahora, los nombres que salieron ahora, es el mínimo, porque los que van, los nombres que van a salir de acá en adelante, vos te puedes imaginar, ¿no?, cuando empiecen a descubrir cuántos son. Sí, porque el problema acá solamente habla, el artículo habla de los más conocidos, digamos, de funcionarios públicos. Pero también dice, dice, dice funcionarios, empleados, allegados, personalidades, empresarios, que uno... Cualquiera, cualquiera que tenga la posibilidad, cualquiera que tenga la posibilidad de hacerlo, porque está a un nivel, ¿no?, que puede tener algún amigo en alguna posición, lo hace, lo hace, no va a esperar. Y esto te digo, ahora la cuestión es porque los kirchneristas están en el gobierno, bueno, y la culpa es todo de los kirchneristas, pero hubiese pasado lo mismo cualquier otra persona que esté en el gobierno. Porque no es cuestión de... No, porque el problema de Argentina, lo hemos dicho mil veces y lo repetiremos mil veces. Es un problema cultural. Es un problema cultural. Entonces digo, nadie va a estar esperando ahí, ¿no?, de acá. O sea, no, nadie va a estar esperando. Toda la gente que no tiene posibilidad tiene que estar ahí, tiene que estar esperando. Pero la gente que tiene un nivel o una posición que puede tener algún amigo y que le hizo un favor, porque esto también puede ser también cuestión de favor. Yo te voy a hacer un favor, o te hago un favor hoy para que mañana me lo hagas vos, o te tengo que devolver un favor que ya me hiciste. Sí, un intercambio de favores, exactamente, sí. Es eso, es eso lo que está ocurriendo. Entonces no me sorprende, porque esto siempre pasa en la Argentina, pero a cualquier nivel y en cualquier tipo de cosas, ¿no? Cualquier cosa que tenés que hacer, no vas a estar esperando. Lo primero que se te ocurre es, a ver, ¿con quién puedo hablar? A ver, ¿quién me puede dar una mano para que yo lo haga antes que el otro? O para que yo lo haga, o para que no pague, o para que pague menos. Sí, sí, como decimos nosotros, ¿a quién puedo tocar para esto, para lo otro? Es así, entonces es un nivel cultural. No, que esto no se va a cambiar. Esto no pasa en Suecia, no pasa en Noruega, no pasa, pero en los países latinos ya pasa. Sí. Porque te digo que no es solo Argentina. No, ya la semana pasada pasó un escándalo similar que en Perú, ya, por ejemplo. Sí, bueno, acá también hubo, en Italia también hubo gente que se vacunó y por ahí no estaba todavía, ¿entendés? Pero no, no es tan así como el descarado en la Argentina. Porque yo escuché hablar a Moyano, por ejemplo, que es uno de los que se vacunó, es uno de los que se vacunó, Moyano. Ah, porque él está a la cabeza de un sindicato y porque él tiene muchos contactos. Todo el mundo tiene contacto con otras personas, ¿entendés? Todo el mundo. Evidentemente, evidentemente, si fuera, si se debían vacunar todas las personas que tenían contacto, es diverso. Pero aquí los que tienen prioridad son otros. Son las personas que tienen determinada edad, las personas que trabajan en el personal sanitario, en la fuerza del orden, etcétera, etcétera. Además, es una situación donde no es que sobran vacunas, la vacuna está faltando, está faltando en todos lados. Entonces vos le estás quitando la posibilidad de vivir y vivir a otra persona. A otra persona. Es bastante grave la situación, ¿no? Es el tipo de corrupción o qué que puede haber en otras situaciones donde porque tenés un amigo y te da una ayuda y entonces vos no pagás esto, no pagás lo otro, te favorece. Acá es una cuestión de salud, es una cuestión de vida o muerte, tal vez. De vida, exacto. Lo que pasa es que la gente es muy inconsciente en ese aspecto. No, y sí, no, la gente está en el DNA de las personas, como dijimos. Es un aspecto cultural y es muy difícil revertir esa situación. Entonces siempre va a buscar el... Tengo un amigo. Ah, yo le voy a hablar, ¿viste? Con este amigo. No, pues también estaba escuchando una declaración de un video de Verbinski, el periodista ese que dice, ah, que no sé cómo puedo hacer para vacunarme y habló con el que era antes el ministro de la salud, porque ya se conocían de mucho antes, no sé. Y luego le dijo, bueno, venite para acá, para el hospital ese, ¿cómo se llama? El hospital donde, bueno, donde se les tapó la olla, ¿no? Sí, el hospital Posadas. El hospital Posadas, exacto. Y entonces le dijeron, no, esperá, porque veniste para el ministerio y acá llega un equipo de médicos, enfermeros, no sé qué era, y te vacunan ahí. Pero cómo, escuchame, porque esos amigos, porque... Y lo dicen con una normalidad impresionante, que te deja al lado. Eso es lo que sorprende más que todo. Claro, cuando vos decías, vos no te tocaba, vos tal vez te tocaba dentro de uno, dos o tres meses. Y por ahí ahora le tocaba, una persona que está diariamente en contacto con personas que pueden estar infectadas, personas que están en los hospitales, personas que están en los geriátricos, personas que... Entonces, es lamentable eso, es lamentable. Evidentemente, sí. Desgraciadamente, como decimos siempre, Nico, hasta que no cambie la viveza criolla, viveza entre comillas, ¿no? Es decir, que no es viveza, que es solamente el perro que se muerde la cola, hasta que no cambie eso, no podrá cambiar la Argentina, evidentemente. No, no, pero está en la cultura, en el DNA de las personas y no se puede cambiar de un día para otro. No, evidentemente no. Y no depende, y sinceramente no depende de quién está en el gobierno en este momento, porque cualquiera hubiesen hecho lo mismo. Claro que ahora, o de un lado o del otro, viste, se acusan y qué sé yo, y qué sé yo, es una situación donde le da la posibilidad de acusar a los demás, pero cualquiera que hubiese estado ahí hubiese hecho lo mismo, porque... Y bueno, te digo, en Italia también hubo gente que se vacunó, a parientes o amigos de Grep, no les tocaba, pero fueron... Sí, una cosa muy limitada, una cosa... Ya, pero así tan descarado, porque vos, si te das cuenta, los que van apareciendo después día a día de estas personas importantes que se vacunaron, es una vergüenza, sinceramente. Sí, realmente vergonzoso, sí. No, y además cuando los escuchás hablar, a los pocos que hablaron y a los pocos que confirmaron que se vacunaron, lo dicen con una normalidad, como si fuese normal. Sí, y tratando de justificarse, ¿no? Y eso es lo que más te indigna. Y bueno, pero te digo la verdad, a mí, yo cuando... no es que me sorprende, te repito, me hubiese sorprendido, al contrario, ¿no? Si dijeran, vos sabés que no se vacunó ni una sola persona de los que no les correspondía. Vacunaron nada más que... Escuchame, están yendo con aviones, un avión, cada 15 días van a buscar 300.000 dosis, los que están gastando de qué, y después te pones a vacunar a gente que no le corresponde. Bueno, es así. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Evidentemente, y gracias a esto y a otras cosas más, aquí hay una encuesta en la cual el presidente Alberto Fernández hoy está muy lejos de gozar el apoyo de la ciudadanía que pudo ostentar en vísperas de las elecciones. No, y escuchame, y es claro que... Y bueno, ahora tanto, ahora se fue, se fue a estar viajando por México. Sí, sí, fue a México, sí. Se fue a estar viajando. Sí. Bueno, pero no, a mí, te digo la verdad, no me sorprende más nada de Argentina. Es una situación bastante fea, bastante... Porque después yo me pongo a veces una vez por día, media hora o una hora, me sintonizo en algún programa de televisión argentina, y hoy están hablando de la pobreza, de la pobreza que está subiendo de una manera... Pero es una cosa increíble la cantidad de personas que cayeron en la pobreza. Pero no, esto no les toca absolutamente para nada, ¿no? Es evidente, es evidente, porque ya los países que tenían una estructura económica estable, el golpe este lo pueden aguantar mejor, pero los países que estaban desestabilizados económicamente, como la Argentina, para la Argentina, esto, el golpe este con el coronavirus es el tiro de gracia. Es un golpe mortal, exactamente, es un golpe mortal. Entonces yo le preguntaría al gobierno, ¿qué es lo que están haciendo para tratar de levantar el país apenas? Porque tarde o temprano esta epidemia se va terminando, ¿cierto? No es que va a estar... Bueno, la gente va a estar vacunada, la gente va a llegar a un día donde todo se va, entre comillas, a normalizar. Entonces digo, ¿qué es lo que están preparando para esa época? ¿Qué es lo que está preparando el gobierno? Nada, yo no creo, no veo absolutamente nada. No escucho, por lo menos, hablar de esto. Como si después las cosas se normalizaran por sí mismas. No, no, no. No es que uno viene con la... Por gracia, por gracia de Dios. No, no es así. Y la encuesta esa que la hizo Jacobi y asociados, y los términos en que más la gente ha calificado al presidente argentino es mentiroso, títere e inútil. Y bueno, otra de las cosas que no me sorprenden, ¿no es cierto? Pues vos escuchás, vos recorriendo un poco todo esto, los videos en internet, te vas en YouTube y mirás. Y vos escuchás lo que decían hace, no un siglo, hace pocos años, lo que decían los mismos que hoy están en el gobierno. Pero son descarados, son totalmente... No tienen ningún tipo de vergüenza en decir todo lo contrario... Todo lo contrario a lo que lo dijeron. Claro, todo lo contrario a lo que dijeron hace uno, dos, tres años. Eso fue... Alberto Fernández asumió en octubre del 2019, así que no hace dos. Dos años todavía. No, no, y bueno, y lo que decía antes, y lo que decía cuando, por ejemplo, en el gobierno estaba Cristina y él estaba del otro lado, lo que dijo de Cristina, la fijate, y yo decía, si hoy cómo, si decías esto de Cristina, ya está. Bueno, la política sabemos cómo es la política, tienen ambientes dos cosas. Sí, pero cuando te exagera... Pero cuando te exagera... Pero hay maneras y maneras, hay maneras éticas y hay maneras descaradas, evidentemente. En Argentina las cosas se hacen descaradamente. Y bueno. Bueno, Nico, sé que estás ocupado, que... Sí, estoy un poco... Estoy un poco, sí, sí. Te agradecemos por haber participado hoy. No, no. Esencialmente vamos hoy porque mañana está el partido a las 19, juega el Barcelona con el Elche para recuperar el partido que... Que tenía pendiente por la Champions League y haremos la radio crónica y después en videotransmisión el comentario junto a Más Morgante y los invitados. Bueno, perfecto. Otro que anda muy mal, el Barcelona. Otro que anda muy mal. Malísimamente mal, desgraciadamente. Bueno. Bueno, Alberto. Bueno. Te agradezco por llamar y un saludo para vos y para todos los amigos que nos están escuchando. Y no sé, hasta la próxima. Vamos a ver ahora cómo estoy un poco, sí, un poco, un poco ocupado en este último tiempo. Ok, ok, Nico. Muchas gracias. Bueno. A la próxima. De nada, gracias. Chao. Un abrazo. Chao, chao, chao. Y dejamos Argentina y comenzamos. Comenzamos con nuestras... ¡Burbujas de humor y alegría! Un tipo va a una iglesia ortodoxa y le comenta al cura... Padre, yo tengo un gran deseo... Es el de vivir para siempre... ¿Cómo puedo hacer? Y el cura le dice... ¡Cásate, hijo mío! Que el tipo dice... Con eso dice... ¿Viviré para siempre? Y el cura dice... ¡No! Pero se tirará enseguida ese deseo... Un tipo le dice a una tipa... Jugamos al doctor y la tipa... ¿A cuál doctor? ¿Al doctor de la mutual o al doctor privado? Y el tipo... ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay? Sé que si es el médico de la mutual... Debes esperar ocho meses... Debes esperar ocho meses... Y si es el médico privado... Me debes pagar 500 dólares... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahora vamos con nuestro espacio... ¡Adiós! 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 Defectos, virtudes, principios y actitudes En la rama de un árbol estaba posado muy contento un cuervo. El motivo de su alegría era que en su pico tenía un buen pedazo de queso de buenísima calidad. Un zorro que andaba por las inmediaciones se sintió atraído por el olor del queso. El zorro se acercó y dirigiéndose al cuervo le dijo Tenga usted buenos días, señor cuervo. No le pregunto cómo está porque veo con claridad que está muy bien. A primera vista se ve perfectamente que usted está en plena forma. Y no crea que le digo esto para adularlo. Yo no pierdo tiempo haciendo lisonjas. Yo digo simplemente lo que siento. Lo que no podría decirle, dice el Jolzorro, es que usted canta muy bien. Pues yo nunca lo he sentido cantar. Pero me han dicho los que lo han escuchado que usted canta muy bien. Quizás alguna vez tendré yo también el placer de escuchar su bello canto. Al oír un discurso tan simpático y halagueño, la valmidad se apropió del cuervo y quiso cantar. Abrió su negro pico y al hacerlo, el pedazo de queso cayó al suelo. El astuto zorro, después de apoderarse del queso, le dijo A decir verdad, si te has creído que todas las adulaciones que te hice anteriormente eran verdad, eres un bobo, cuervo. Y como tal, ahora te quedas sin alimento. Haz una cosa. Aliméntate con las adulaciones que te han llenado tanto. Y digiere las lisonjas, mientras yo me como el queso. Y así es, quien escucha lo que dicen los aduladores, sin ser capaz de discernir si lo hacen sin maldad y espontáneamente para felicitarnos realmente por algo que hemos realizado o lo hacen solo con la intención, con el interés de obtener algo de nosotros que no es capaz de diferenciar la autenticidad de la falsedad que no espere un premio distinto al que tuvo el cuervo. Esto ha sido... Defectos, virtudes, principios y actitudes Y ahora nos vamos a... Defectos, virtudes, principios y actitudes Defectos, virtudes, principios y actitudes Uruguay Uruguay Y ahora nos vamos a... Defectos, virtudes, principios y actitudes Y ahora nos vamos a... 11.46 de la mañana en Montevideo, Uruguay Hace 22 grados 3 y el cielo está despejado 15.46 de la mañana en Montevideo, Uruguay 15.46 en la ciudad eterna en Roma Hace 16 grados 7 y el cielo está despejado Hace 16 grados 7 y el cielo está despejado 15.46 de la mañana en Montevideo, Uruguay Y ahora vamos con la música del Uruguay Y llega Trotsky Ben Garan Y llega Trotsky Ben Garan con el tema El Cielo Se lo dedicamos a Paulina Yure Pérez Que nos escucha desde Montevideo Entonces para vos Paulina, Trotsky Ben Garan Y el cielo, dale, vamos ¡Vamos! Tiro del hilo que sostiene mi suerte Tiro del hilo que sostiene mi suerte Tiro del hilo que sostiene mi suerte No traigo flores de papel Solo estos versos de amor y locura En las vueltas de la vida Perdí la flor Perdí la flor ¿Qué más quería? En tus ojos oscuro misterio No voy a perderme Esta vez es en serio Ruego por la redención Con estos versos de amor Tocó el cielo en tu cuerpo Una estrella fugaz Reconcedió este deseo Y no precisó más Ya no precisó más Tocó el cielo en tu cuerpo Tocó el cielo en tu cuerpo Una estrella fugaz Una estrella fugaz Una estrella fugaz Una estrella fugaz Reconcedió este deseo Y no necesó más Y no necesó más Ya no necesó más Y no necesó más Tocó el cielo en tu cuerpo Una estrella fumás Me consiguió este deseo Y no preciso más Ya no preciso más Ya no preciso más Ya no preciso más Interlogando con Latinoamerican Radio Roma Futura Punto It era la música del Uruguay Era Trotsky Ben Garan con el tema El Cielo Dice Turó Un cielo sin nubes es una pérdida sin flores y un mar sin vela Y Audrey Tattoo dice Cuando un dedo apunta al cielo El tonto mira el dedo Y para escucharnos en vivo, en directo, en diferido, en podcast Escribe en tu teléfono, tu tableta o tu computadora Dialogando con Latinoamérica y te aparecerá nuestro programa Hazlo partir y pasaremos un buen momento juntos Y si quieres enviarnos un mensaje por Whatsapp Puedes hacerlo al número Más treinta y nueve Tres, tres, nueve, seis, siete, cinco, cuatro Uno, dos, cinco Y aquí hay uno Estela Maris Chequi Y desde Montevideo, Uruguay Para vos Estela Maris Un grandísimo abrazo Aquí hay otro Marta Godoy Desde Quito, Ecuador Para vos Marta También un grandísimo abrazo Y aquí hay otro María Concepción Martínez Desde mi querida ciudad Desde Rosario, Argentina Para vos María También un grandísimo abrazo Y ahora vamos con Las noticias del Uruguay Coronavirus, COVID-19 en Uruguay Las cifras actuales Contagiados 53.310 495 más Recuperados Recuperados 46.845 Fallecidos 583 Nueve Más Y ahora los departamentos Más golpeados Por la pandemia En Uruguay Departamento de Montevideo Contagiados 30.335 Fallecidos 374 Departamento de Canelones Contagiados 7.869 Fallecidos 64 Departamento de Rivera Contagiados 3.124 Fallecidos 31 Departamento de Maldonado Contagiados 1.709 Fallecidos 15 Departamento de San José Contagiados 1.437 1.437 Fallecidos 8 Llegan las vacunas En Uruguay El viernes Llegan las primeras vacunas Y el lunes Primero de Marzo La puesta en marcha Del plan de vacunación Que tendrá como características La inoculación Con dosis Cada persona Con un lazo de tiempo Entre una y otra Y Unas 30.000 personas Inoculadas por días 180.000 por semana Y 720.000 por mes Para llegar a 2.800.000 en cuatro meses O sea para junio La Comisión Nacional Asesora De vacunaciones Sugirió Al Ministerio De Salud Pública Que quienes Tuvieron COVID Esperen Seis meses Antes de vacunarse Asimismo Habrá un orden De acuerdo A la vacuna Disponible Todo esto Implica que El plan de vacunación Llevará varios meses Y por tanto Será importante Que la población Comprenda Que para lograr El control De la epidemia Se deberán Mantener las medidas No farmacológicas Así dice Un informe Elaborado Por el Ministerio De Salud Pública De Salud De Salud Los colegios privados Ya enviaron Listados de funcionarios Para vacunarse Contra el COVID Los colegios privados Enviaron Nombre Y cédula De sus funcionarios Independientemente Que después Quieran vacunarse O no Y cédula Yo lo hago Numbre De salud De salud Durante El token Gracias por ver el video. ¿Qué pasó con el ahorro en el 2020 con el ahorro de los trabajadores para jubilarse? La memoria trimestral divulgada por el Banco Central proporcionó datos ocurridos con el ahorro jubilatorio para los trabajadores en la pandemia. La memoria trimestral divulgada por el ahorro jubilatorio para jubilarse. Y cesó la alarma por las lluvias torrenciales que habían acosado Uruguay. Los pronósticos indican que ahora llegará el buen tiempo. Y como habíamos dicho antes, el lunes llegarán dos millones de dosis para comenzar la vacunación en Uruguay. La memoria trimestral divulgada por el ahorro jubilatorio para jubilarse. Y dejamos Uruguay y seguimos con nuestras... ¡Burbujas de humor y alegría! Un anciano le dice a otro ¿Será que cuando uno envejece cambia de color? Y el otro dice ¿Por qué? Dice porque antes mi mujer me llamaba Príncipe Azul Y ahora me llama Viejo Verde Un amigo le pregunta a otro ¿Por qué estás tan triste? Y el otro dice porque tengo problemas con mi suegra Y el amigo ¿Y quién no tiene problemas con la suegra? El otro sí, pero no todos la dejan embarazada Y ahora nos vamos a... ¡Gracias! 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 12 y 8 del mediodía en Asunción, Paraguay Hace 33 de grados 2 y el cielo está despejado 16 y 8 en la Ciudad Eterna en Roma Hace 15 grados 8 y el cielo está despejado Y ahora vamos con la música del Paraguay Villegas K con el tema Nunca es Tarde Y se lo dedicamos a Rosana Ortiz Que nos escucha desde Ipané Cintia Martínez Garay que nos escucha desde Pilar Y a Belén Arias que es paraguaya Pero que nos escucha desde Villarrica, Chile Entonces para Rosana, Cintia y Belén Ska y Nunca es Tarde Dale, vamos Rosana, Cintia y Belén Arias No, no mires atrás Si algo ya fue Guárdalo como recuerdo No, no trates de volver Si es que termino Solo el tiempo cura a todas tus heridas Tu inocencia no está perdida, no Y no tengas miedo de algo nuevo poder comenzar Un día cualquiera, un día normal Y de cosas nuevas poder despertar mejor Hoy es tan mejor que ayer, mañana mejor que hoy Es importante que, que te des cuenta Que nunca es tarde para nada en la vida, no Música Más adelante ves al mundo como es, con profundos Ideales, no trates de escapar de esta realidad Difícil igual sos parte Solo el tiempo cura a todas tus heridas Tu inocencia no está perdida, no Y no tengas miedo de algo nuevo poder comenzar Un día cualquiera, un día normal Y de cosas nuevas poder despertar mejor Hoy es tan mejor que ayer, mañana mejor que hoy Es importante que, que te des cuenta Música Seguir distinto, vas a ver el mundo distinto Música 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 En dialogando con Latinoamerican Radio Roma Futura Música 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 Hay una frase que dice, nunca es tarde Porque el tiempo solo se acaba cuando se acaba la vida Y otra que dice nunca es tarde porque hasta ese momento siempre existe una posibilidad para todos. Y ahora vamos con... Las noticias de Paraguay. Coronavirus COVID-19 en Paraguay. Las cifras actualizadas. Contagiados 153.940 más. Recuperados 128.000. Fallecidos 3.080. 15 más. Ahora vamos con las zonas, ciudades y departamentos más golpeados por el coronavirus en Paraguay. Zona Central. Contagiados 54.883. Fallecidos 931. Asunción. Asunción. Contagiados 29.736. Fallecidos 481. Departamento del Alto Paraná. Contagiados 9.101. Fallecidos 335. Departamento de Caguazú. Contagiados 4.339. Fallecidos 122. Departamento de Itapú. Contagiados 3.342. Fallecidos 83. Sobre el COVID-19 no se registra reacción adversa en los vacunados. El director de Vigilancia de la salud, Guillermo Sequera, informó que hasta el momento no se ha reportado ninguna reacción adversa en las personas vacunadas contra el COVID-19 en Paraguay. Igualmente reveló que en las últimas semanas registraron un aumento el índice de contagio de casi el 20%. Además, informó que se tendrá en cuenta el proceso de vuelta a clases para la apertura de más actividades, como la extensión horaria en los locales nocturnos y el retorno del público a los estadios de fútbol. Efrainistas y llanistas a los empujones y gritos en el último día de inscripción. Una riña de grandes proporciones se produjo dentro de la sede del Partido Liberal Radical Auténtico, entre dirigentes efrainistas y llanistas ayer, en que se cerraban las inscripciones para las internas partidarias. Basiliza Vázquez, referente del grupo de Blas Llano, denunció que Steven Patrón, del oficialismo liberal, le arrojó agua con lavandina para evitar que ingrese al edificio. El cuento de nunca acabar, ex-ministros del MAC vuelven a chicanear para evitar la audiencia. La audiencia preliminar de los ex-ministros de Agricultura, Enzo Cardoso y Rodri Godoy, fue nuevamente postergada hoy porque ambos, acusados por millonarias tragadas en el Ministerio de Agricultura, designaron como nuevos representantes legales a los abogados Víctor Danto Gulino y Ricardo Preda, respectivamente. La acusación data del 2015 y son más de cinco años de chicanas para evitar este proceso. Magistrados compadrinos políticos deben ser investigados, dijo el superintendente de Justicia. El superintendente de Justicia, Mario Eliseche, indicó que por ley está prohibida la participación de magistrados en actividades políticos partidarias. Por ello indicó que tampoco es correcto que fuerzas políticas influyan en las elecciones gremiales de los magistrados, por lo cual, en caso de que existan pruebas, deben iniciarse trámites de sumarios en la Superintendencia de Justicia y en el Tribunal de Ética. Y hablando de Agricultura, el ministro de Agricultura justiga a Bill Gates y dice que Paraguay defenderá su producción ganadera. El ministro de Agricultura del Paraguay, Moisés Santiago Bertoni, adelantó hoy que Paraguay rechaza las afirmaciones del multimillonario empresario Bill Gates, quien sostuvo en su nuevo libro y también en entrevistas, según las publicaciones de los medios internacionales, que los países ricos deberían comer carne sintética para reducir la generación de gases de efecto invernadero. Y dejamos Paraguay y seguimos con nuestras... Un tipo va al médico... Sí, pero antes... Burbujas de humor y alegría... Ahora sí, un tipo va al médico y le dice al doctor... Mire, doctor, lo gordo que estoy, ¿qué puedo hacer para adelgazar? Y el médico le dice... Mire, basta que mueva la cabeza de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Y el tipo... ¿Y cuántas veces la debo mover, doctor? Y el médico... Todas las veces que le ofrezcan comida... A ver cómo se llama esta obra... Primer acto, un joven haciendo la tarea... Segundo acto, un joven estudiando... Tercer acto, el joven acomodando su cuarto... ¿Cómo se llama la obra? La obra se llama... No tiene celular... La obra se llama... 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 Y ahora nos vamos a... Y ahora nos vamos a... Y ahora nos vamos a... ¡Chile! ¡Chile! 12 y 30 del mediodía en Santiago de Chile, hace 26 grados 2 y el cielo está despejado. 16 y 30 en la ciudad eterna en Roma, hace 15 grados 8 y el cielo está despejado. Y ahora vamos con la música de Chile. Y llega de salón con el tema Látigo de Fuego. Se lo dedicamos a Ercidia Brati Lobos, que es de Santiago de Chile, pero que nos escucha desde Valdivia, región de los ríos. Entonces, para vos, Ercidia, de salón y Látigo de Fuego. ¡Dale, vamos! Tú sabes que el amor no lo resiste todo. Tú sabes que el amor no se puede mentir. Tú sabes que el amor no lo resiste todo. Tú sabes que de amor no se puede morir. Y es así, si hablamos de presentes aquí, ya sabes que no quiero estar solo junto a ti. Y es igual, si hablamos del futuro quizás, ya sabes que no quiero estar solo nunca más. Y es igual, si hablamos del futuro quizás, ya sabes que no quiero estar solo nunca más. Tú sabes que el amor no lo resiste todo. Tú sabes que el amor no se puede mentir. Y es igual, si hablamos de presentes aquí, ya sabes que no quiero estar solo nunca más. Tú sabes que el amor no se puede mentir. Y es igual, si hablamos del futuro quizás, ya sabes que no quiero estar solo nunca más. Y encontré el látigo que late otra vez La víctima de todo después Adicto sacaría ya el fuego De placer El látigo que late otra vez La víctima de todo después Adicto sacaría ya el fuego Fuego, fuego Y encontré el látigo que late otra vez La víctima de todo después Adicto sacaría ya el fuego De placer El látigo que late otra vez La víctima de todo después Adicto sacaría ya el fuego Fuego El látigo de fuego El látigo de fuego El látigo de fuego Fuego, fuego El látigo de fuego El látigo de fuego El látigo de fuego Fuego, fuego Fuego El látigo de fuego El látigo de fuego El látigo de fuego El látigo de fuego capítulo De who El látigo de fuego con el tema Látigo de Fuego. Y decía William Shakespeare, si a cada cual se le diese su merecido, ¿qué hombre podría escapar del látigo? Yohar dice, a veces hace falta que uno se ponga con el látigo en la mano para que el trigo aparezca. Y para escucharnos en vivo, en directo, en diferido, en podcast, escribe en tu teléfono, tu tableta o tu computadora, dialogando con Latinoamérica y te aparecerá nuestro programa. Hazlo partir y pasaremos un buen momento juntos. Y si quieres enviarnos un mensaje por WhatsApp, puedes hacerlo al número más 39 339 6754 125. Y aquí hay uno, César Tejedor, desde Tapiales, provincia de Buenos Aires, Argentina. Para vos, César, un grandísimo abrazo. Aquí hay otro, María Elena Bermúdez, desde Bécar, provincia de Buenos Aires, Argentina. Para vos, un grandísimo abrazo también. Y aquí hay otro, María Ruiz Celes, desde Guadalajara, México. Para vos, María, un grandísimo abrazo también. Aquí hay otro, Edelmira Alvarado, desde Caracas, Venezuela. Para vos, Edelmira, también. Un grandísimo abrazo. Y aquí hay otro, Wilson Aquiles, desde Caracas, Venezuela. Que es de Lima, pero que nos escucha desde París, Francia. Para vos, Wilson, también. Un grandísimo abrazo. Y ahora vamos con... Y ahora vamos con... Las noticias de Chile. Coronavirus COVID-19 en Chile. Las cifras actualizadas. Contagiados 805.000. 3.549 más. Fallecidos 20.151. 84 más. Y ahora las ciudades y las regiones más golpeadas por el coronavirus en el país andino. Región Metropolitana de Santiago. Contagiados 360.000. 930 más. Fallecidos 11.848. 24 más. Bio Bio. Contagiados 69.933. 414 más. Fallecidos 1.239. 8 más. Los lagos. Contagiados 49.869. 247 más. Fallecidos 579. 8 más. Valparaíso. Contagiados 48.325. 254 más. Fallecidos 57.000. Fallecidos 569.000. Fallecidos 569.000. 9 más. 9.000. 9.000. 9.000. MAULE. Contagiados 41.678. 217.000. 277 más. 10.000. 8.000. 7.000. 7.000. Y ya que estamos en el país andino, damos las cifras también del país vecino de Bolivia, que tiene. Contagiados 241.521 más. Recuperados 185.000. Fallecidos 11.441. 24 más. Retorno de veraneantes y proceso de vacunación. Las dos fuerzas que convertirán a marzo en un mes crítico. En un escenario para que el Ministerio de Salud ya dijo estar preparándose, los expertos enfatizan en que la comunicación de riesgo es clave, sobre todo porque el porcentaje de personas que están inmunizadas es recién el 0,3%. MAULE. 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 eso podría significar un posible aumento de contagios por COVID-19 en la región metropolitana a país a partir y a raíz del retorno de los veraneantes. Dijo el ministro, me atrevo a decir que cuando la gente vuelva de vacaciones tendremos un rebrote de casos en la región metropolitana probablemente una disminución importante en aquellos lugares donde la gente se fue de vacaciones. Y París afirmó, es muy posible que tengamos un rebrote a pesar de que las cifras de las últimas dos o tres semanas han estado estables o incluso han disminuido. Pero apuntó que coincido con el doctor Manaliz, si analizamos lo que ocurrió en Europa, hubo rebrotes importantes en varios países y también en Estados Unidos y fue después de las vacaciones. Sin embargo, nosotros estamos vacunando rápidamente y en esa época en el hemisferio norte no se estaba vacunando todavía, explicó. ¡Gracias! 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 El senador Kass afirma que un coordinador de la macro, zona sur no es suficiente y pide estado de sitio en la Araucania. El senador de Evópolis por la Araucania, Felipe Kass, abordó ayer la situación que se vive en la Araucania y el llamado hecho por el presidente Sebastián Piñera a un acuerdo nacional señalando que no es suficiente la figura del actual coordinador de la macro zona sur, Cristian Barra, para abordar el problema e insistió en la figura de un ministro encargado. Antes de hablar de un acuerdo, hay que reconocer que la estrategia en la Araucania ha fracasado rotundamente de este gobierno y de los gobiernos anteriores. Enfrentamos, dijo, a un crimen organizado, a personas que no tienen problemas por dispararle a una niña de 9 años, que no tienen problema en asesinar a un trabajador agrícola, de entrar en una casa y quemarla, sacar a una mujer como sucedió días pasados, que estaba durmiendo, sacar la mañatada y quemar la casa frente a sus ojos, que claramente tienen un negocio con el robo de manera, narcotráfico con el robo de vehículos, etcétera, etcétera. Y lo más lamentable es que muchos de los políticos simplemente se acostumbraron a esto como si fuese parte del paisaje. No se dan cuenta que esto está destruyendo nuestra democracia, sostuvo Kass. No se dan cuenta que esto está destruyendo nuestra democracia. Plan de transportes para marzo. Se contempla 5 millones de traslados en la región metropolitana y la cartera llama a establecer horarios diferidos. La ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Huth, junto a los representantes del directorio de Transporte Público Metropolitano, Metro y EFE, dieron a conocer un plan de movilidad para marzo, el cual planea responder ante el aumento de la demanda de pasajeros que se prevé a contar de la próxima semana. Y dentro de la medida se contempla la operación del sistema a plena capacidad con una flota de 5.500 buses y todos los trenes en servicios en la hora de puntas en Metro de Santiago. Además, se incrementará en un 16% la dotación del transporte en las horas de mayor demanda. Y dejamos Chile y seguimos con nuestras... Burbujas de humor y alegría. Una chica escribió en su diario personal Querido fin de semana, eres un pésimo amante, pues llegas tarde, duras poco y te vas enseguida. El niño le dice al padre Papá, papá, me están picando los mosquitos Y el padre apaga la luz El niño apaga la luz y entran dos luciérnagas Y el niño, papá, los mosquitos me están buscando con linternas Y el padre apaga la luz Y ahora nos vamos a... Ah... Y... Oh... ... ¡Gracias! ¡Perú! ¡Gracias! Diez cincuenta y ocho de la mañana en Lima, Perú. Hace veintidós grados y el cielo está parcialmente nublado. Dieciséis cincuenta y ocho en la ciudad eterna en Roma. Hace catorce grados nueve y el cielo está despejado. Y ahora vamos con la música de Perú y llega Guayo con el tema Adicto a Ti. Se lo dedicamos a Patricia Ponce Aguirre, que es de Trujillo, pero que nos escucha desde aquí, desde la ciudad eterna, desde Roma. Entonces para vos, Patricia Guayo y Adicto a Ti. Dale, vamos. Adicto a Ti. Sin conocerte entro en tu mundo. En el color de tus ojos, en el temor de tus labios, en cada latido que soñé. Ven, quiero probar un despertar entre tus piernas. Ven, quiero seguir, adicto a Ti. En mi cabeza ya estás. En el calor de tus ojos, en el fragor de tus labios, en cada promesa que guardé. Si, me quedas. Sin despecharte, entra en mi mundo. Entra en mi mundo. Entra en mi piel. Sí, me quedas. Quiero probar un despertar entre tus piernas Ve, quiero seguir adicto a ti En mi cabeza ya estás Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh En Dialogando con Latinoamérica en Radio RomaFutura.it Era la música de Perú, era guayo con el tema Adicto a Ti Y hay una frase que dice Las tentaciones como tú merecen pecados como yo Y otra que dice La mejor manera de ser libres de tentaciones y pecados Es caer en ellos y vivirlos al máximo Y para escucharnos en vivo, en directo, en diferido, en podcast Escribe en tu teléfono, tableta o computadora Dialogando con Latinoamérica y te aparecerá nuestro programa Hazlo partir y pasaremos un buen momento juntos Y si quieres enviarnos un mensaje por WhatsApp Puedes hacerlo al número Más 39 3, 3, 9, 6, 7, 5, 4 1, 2, 5 Y aquí hay uno, el Sira Rodríguez Desde Bogotá, Colombia Para vos, el Sira Un grandísimo abrazo Y hay otro, Alejandra Menéndez Desde la ciudad de Buenos Aires Argentina Para vos, Alejandra, también Un grandísimo abrazo Y aquí hay otro, Kuki Martínez Desde Uruguay, Montevideo Para vos, Kuki, también Un grandísimo abrazo Y ahora vamos con Las noticias de Perú Coronavirus, COVID-19 en Perú Las cifras actualizadas Contagiados, un millón doscientos ochenta mil Recuperados, un millón ciento ochenta mil Fallecidos, cuarenta y cinco mil noventa y siete Y ahora vamos con las ciudades y las regiones más golpeadas por el COVID-19 en Perú Lima Contagiados, quinientos ochenta y nueve mil Tres mil setecientos cincuenta y siete más Fallecidos, diecinueve mil setecientos veinte Ciento uno más Región de Arequipa Contagiados, cincuenta y nueve mil ciento sesenta y ocho Doscientos cuarenta y uno más Fallecidos, mil novecientos cincuenta y tres Siete más Región del Callao Contagiados, cincuenta y cinco mil trescientos noventa y dos Quinientos treinta y uno más Fallecidos, dos mil trescientos setenta y nueve Doce más Región de Lima Contagiados, cuarenta y nueve mil trescientos ochenta y tres Fallecidos, mil novecientos nueve Región de Piura Contagiados, cuarenta y nueve mil ciento ochenta y cinco Ciento noventa y cinco más Fallecidos, dos mil trescientos noventa y tres Uno más Vacuna Gate y la triple dosis La historia de un experimento irregular en seres humanos Un grupo de personas recibió tres dosis de la vacuna Sinopharm Fuera del estudio El responsable del ensayo clínico, Germán Málaga Afirma que quería probar si este esquema era mejor Que usar solo dos dosis A las irregularidades cometidas por los investigadores del ensayo clínico de Sinopharm En Perú se le suma la experimentación con personas fuera de protocolo Aprobado por las autoridades reguladoras Se le aplicó tres dosis de la entonces vacuna Candidata contra el COVID Que se probaba en doce mil voluntarios En las sedes de las universidades Cayetano Heredia y San Marcos Y la aplicación de esta triple dosis ha sido calificada por el Instituto Nacional de Salud Entre rector en ensayos clínicos en el país Como una agravante de la serie de violaciones del protocolo de investigación Las buenas prácticas clínicas Y los estándares éticos en investigación Y la regulación vigente cometido por los encargados del estudio ¿Y qué dijo Germán Málaga? Dijo, sí, es irregular, lo reconozco Quería probar la hipótesis de que una dosis adicional Cuadruplicaba la cantidad de anticuerpos que generan las personas Como diría alguno, no comment Dijo, sí, es irregular, lo reconozco Cuánto se reduce el peligro de llegar a ser hospitalizado luego de ser vacunado En Perú todavía no hay datos seguros sobre eso Pero se toma como patrón la vacunación Con vacunas Pfizer, BioNTech y AstraZeneca Suministradas en Escocia Donde se redujeron de manera significativa Las hospitalizaciones por COVID-19 En esta región del Reino Unido Según un estudio publicado El lunes pasado Suministradas en Escocia Gamarra y su segundo año de crisis ¿Cuáles son las cifras del emporio comercial paralizado por la segunda ola? ¡Gracias! 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 Martín Vizcarra confirma la reunión con fiscales Pero niega haber recibido información que lo implicaba El expresidente del Perú Martín Vizcarra aseguró que solo tuvo una reunión con las dos fiscales Tal como reconoció Sandra Castro Para pedirle seguridad por la trascendencia del caso Los Cuellos Blancos del Puerto Y dijo que esto ocurrió en el 2018 en un departamento ubicado en San Isidro Cuando era todavía presidente de la República Sin embargo rechazó que en esa oportunidad haya recibido algún tipo de información Sobre su posible vinculación con esta investigación ¡Gracias! ¡Gracias! Los datos del COVID-19 en el Congreso En el registro de esta entidad Del total de infectados 648 son trabajadores 26 son congresistas 48 entre policías y terceros Ayer falleció el parlamentario Hipólito Chayña Música Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! El médico le dice a su marido, la verdad es que no me gusta el aspecto de su esposa. Y el marido dice, a mí tampoco, pero qué quiere doctor, mi suegro es rico. Un amigo llama a otro y le pregunta, ¿dónde estás? El otro, estoy entre el sol, la arena y las cervezas. Y el amigo dice, ay, está en la playa. El otro, ¿qué playa? Estoy en una obra trabajando de albañil. ¡Gracias! 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 Y ahora nos vamos a... ¡Gracias! 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 Tira para arriba, tira Si no ves la sanidad Vuelta a tu voz, tira 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 para arriba, tira No hay horas perdidas Habla de tu voz, tira Tira, tira 13 y 23 del mediodía en Río de Janeiro Hace 28 grados 1 y el cielo está despejado 17 y 23 en la ciudad eterna En Roma Hace 14 grados 9 Y el cielo está despejado Y ahora vamos con la música Du Brasil Y llega para un vermelio Con el tema Por vos Se dedicamos a Carolina Quevedo Que es de Brasilia Pero que vive en Uberlandia Siempre en el estado de Minas Gerais Entonces para vos Carolina Para un vermelio Y por vos Dale, vamos Por você Eu dançaria tango no teto Eu limparia os trilhos do metrô Eu iria a pé do rio a Salvador Eu aceitaria A vida como ela é Viajaria a prazo pro inferno Eu tomaria banho gelado no inferno Eu tomaria banho gelado no inferno Eu tomaria banho gelado no inferno Por você Por você Eu deixaria de beber Por você Por você Eu ficaria rico no mês Eu dormiria de meia Eu dormiria de meia Eu dormiria de meia Pra virar por mês Eu dormiria de meia Eu mudaria até o meu nome Eu viveria em greve de fome Desejaria de meia Desejaria todo dia Eu teria mais herdeiros Eu teria mais herdeiros Eu teria mais herdeiros Desejaria de meia Viajaria de meia Viajaria a prazo pro inferno Viajaria a prazo pro inferno Eu tomaria banho gelado no inferno Eu generator Eu teria mais herdeiros Eu estaria mais Eu morrem Eu teria mais herdeiro Eu teria mais cómplica Mas eu Kathleen Formula Ele Eu teria mais uma criatura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En Dialogando con Latinoamérica en Radio, RomaFutura.it era la música de Brasil, era Barão Vermelho con el tema Por Voz. Decía Rubén Darío, sin la mujer la vida es pura prosa. Y hay otra frase que dice, los ojos de la mujer han traspasado más corazones que todas las balas de la guerra. Y ahora vamos con... ¡Suscríbete al canal! La información de Brasil. Brasil registra récord de fallecidos en un día por COVID-19 y supera los 20.000 muertos. El número de contagiados en las últimas 24 horas en Brasil superó los 18.500 y con 310.000 casos ya confirmados se acerca a Rusia como la segunda nación con más contagiados en el mundo, solo por detrás de Estados Unidos. Brasil no parece encontrar el pico de la pandemia de COVID-19. Una jornada más, este país latinoamericano superó su propio récord de fallecimientos diarios al alcanzar a 1.188 decesos por coronavirus. Brasil es el foco más grande de América Latina y uno de los países del mundo que más crecimiento está formando en su curva de contagios y fallecimientos en la actualidad. Con los nuevos datos, Brasil supera los 20.000 muertos desde que comenzó la pandemia. Y se sitúa en una tesitura cada vez más delicada y obviamente cada vez está en una posición más delicada el presidente Jair Bolsonaro por su gestión de la crisis sanitarias. Ayer Brasil superó por primera vez la barrera del millar de víctimas mortales en el día, al reportar 1.179, cifra que hoy rebasó. Mientras que el presidente de la República Jair Bolsonaro continúa minimizando los riesgos del virus y apostando por abrir la economía. Algo que ha chocado con miembros de su gabinete y ha provocado la dimisión de dos ministros de salud. Es evidente que hasta que no se para el virus, hasta que no se derrota el virus, no se puede hacer poner en marcha la economía. Mientras el virus esté dando vueltas, no podrá ponerse en marcha la economía. Es absurdo lo que quiere hacer el presidente de Brasil. Y el ministro interino de salud, el general Eduardo Pazuelo, afirmó que ha constatado una reducción de casos en algunas capitales. Más que todo regionales del norte y del nordeste. El avance de la pandemia hacia el interior del territorio nacional es inevitable. Y en primer lugar está, como siempre, el estado de San Pablo, que registra la mayor ocupación de camas en la unidad de terapia intensiva desde el inicio de la pandemia. Música Música Petrobras pierde. En estos días siguen las acciones cayendo y, por ejemplo, el lunes pasado cayeron del 21,5%, lo que supuso una pérdida de 14.000 millones de dólares. Música Y Bolsonaro, ¿qué hace? Bolsonaro habla de cambios en Petrobras y anuncia la extensión de impuestos federales de gas y diésel. Durante una transmisión en directo, Bolsonaro criticó el aumento de los precios de los combustibles y dijo que algo tiene que cambiar en la petrolera. Música Y sigue afirmando Bolsonaro que promoverá cambios en el seno de Petrobras y anuncia la exención de impuestos federales. Música Y que hizo, criticó al presidente de Petrobras, Roberto Castellio Branco. Música Y en este sector el 90% registró en enero su peor resultado. Música Y un estudio revela que el 48% de las empresas brasileñas reportó menores ganancias, mientras que el 35% reportó una estabilidad y solo el 17% aseguró que obtuvo mejores resultados que en enero del 2020. Música 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 Y dejamos Brasil y seguimos con nuestras... Música 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 Burbujas de humor y alegría... Música 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 Una esposa, una mujer gorda le dice a su marido, mi amor, ¿cuánto tiempo vi una ballena? Y el marido, ¿por qué? ¿te sientes mal? Música Música En un barrio bajo de la ciudad, la policía golpea en la casa de un tipo con diversos antecedentes Y el tipo pregunta, ¿quién es? Y si la policía abre, solo queremos hablar con usted, el tipo, ¿y cuántos son? El policía, somos dos, y el tipo, entonces hablen entre ustedes. Música 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 ¡Gracias! Y ahora nos vamos a... ¡Gracias! 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 11.46 de la mañana en Quito, Ecuador. Hace 15 grados y medio y el cielo está cubierto y llovizna. 17.46 en la ciudad eterna en Roma hace 14 grados 9 y el cielo está despejado y ahora vamos con la música del Ecuador y llega a Bajosueños con el tema Dama Imaginaria y lo dedicamos a Tania Erazo que es de Quito entonces para vos Tania Bajosueños y Dama Imaginaria ¡Dale! ¡Vamos! ¡Adiós! 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 En Dialogando con Latinoamérica en Radio Roma Futura.it era la música de Ecuador, era Bajos Sueños con el tema Dama Imaginaria. Dice Gustavo Adolfo Béquer, el que tiene imaginación con qué facilidad saca de la nada un mundo. John Muir dice, el poder de la imaginación nos hace infinito. Y para escucharnos en vivo, en directo, en diferido, en podcast, escribe en tu teléfono, tu tableta o tu computadora, Dialogando con Latinoamérica y te aparecerá nuestro programa. Hazlo partir y pasaremos un buen momento juntos. Y si quieres enviarnos un mensaje por WhatsApp, puedes hacerlo al número más 39-339-6754-125. Y aquí hay uno, Estela Maris Acevedo, desde Asunción, Paraguay. Para vos, Estela Maris, un grandísimo abrazo. Aquí hay otro, Marcela Menéndez, desde Córdoba, Argentina. Para vos, Marcela, un grandísimo abrazo también. Y aquí hay otro, Lisandra Ortiz, que es de Lima, Perú, pero que nos escucha desde Valencia, España. Para vos, Lisandra, también. Un grandísimo abrazo. Y ahora vamos con... Un grandísimo abrazo. Las noticias del Ecuador. Coronavirus, COVID-19 en Ecuador, las cifras actualizadas. Por el momento, en Ecuador se confirmaron 274.968 contagiados. Y 15.547 fallecidos. Y 15.547 fallecidos. Y el gobierno ecuatoriano confirma más de 6.700 muertes en 15 días en Guayas. Que es, sin duda alguna, la provincia más golpeada por el COVID-19. El Ministerio de Gobierno instala un puesto de mando unificado ante la acción concertada de bandas criminales en las cárceles del país. Y al menos hay ocho muertos en la cárcel de Guayaquil. Y al fin están los dos candidatos que van a competir por la segunda vuelta, por las elecciones presidenciales en Ecuador. El conservador Lazo disputará la presidencia de Ecuador a Andrés Arauz y deja fuera de contienda al candidato de las comunidades indígenas. Y ahora el voto indígena será codiciado. El ganador de la segunda vuelta no podrá soslayar el desarrollo de una agenda gubernamental con las reformas estructurales reclamadas por un Estado que se reconoce abarcador de la autonomía y de la participación política de las minorías. Tenía que estar con nosotros para comentar todo esto el coordinador de latinoamericanos en Italia y el mundo, José Ruggel, desde Génova. Pero probamos a llamarlo y no nos podemos comunicarlo, intentaremos ahora en vivo. Como decimos nosotros, lo lindo de la directa. Pronto. Hola, José. Estamos en onda ya, estamos en directo ya. Hola. Me he tratado de comunicar antes, pero no me podía comunicar contigo. Sí, no, no entraba la llamada. Ok, ahora sí. Por fortuna. Buenas tardes a todos los radioescuchas. Ante todo, di una noticia que la provincia más golpeada de Ecuador por las muertes del coronavirus, Guayas. Sí, ha aumentado todavía. Sí. Y lo que... Muy preocupante esa situación. Sí, realmente sí. Ya lo habíamos hablado varias veces que... Sí, sí, sobre todo después del feriado de carnaval lo habían pronosticado que iba a llegar este aumento. La gente se descontrola y después vienen las consecuencias. No hay nada que hacer. Es matemático a este punto. Sí, sí, evidentemente sí. Lamentablemente la gente hace como dice el dicho, es mejor pedir perdón que pedir permiso. Sí, pero el problema es que después vienen las consecuencias. Y si dijera, si dijera esa persona, se hace mal solo a sí misma, pero el problema es que le hace mal a los otros también. El problema es ese, sí, sí. Exacto. Pero se ve que hay gente que no llega a entenderlo. Y no, no entiendes, porque lo que no entiendes tampoco es que no se trata de un resfriado o de un dolor de cabeza. O sea, un pariente, un familiar, se te puede morir en casa. Exactamente. No, pero no, se ve que no le entra en la cabeza, desgraciadamente. Y de lo que hablábamos el otro día, ¿llegó al fin quién es el segundo candidato? No, no lo he leído. Sí, ese es Guillermo Lazo, que disputará la presidencia con Andrés Arauz. Sí, evidentemente por un puño de votos, pero... El margen de diferencia era siempre el mismo. Sí, es una cosa mínima, pero... Y ahora lo que estaba leyendo yo un artículo que escribió Juan Jesús Álvarez del Diario El País, que dice el codiciado voto indígena, lo titula, porque ahora todos irán a cortejar a los indígenas para que le pongan el voto, tanto uno como el otro. Sí, aunque si los indígenas habían dicho que no iban a apoyar a Lazo si pasaba a él a la segunda vuelta. Mientras Lazo había declarado que él iba a apoyar a Yaku si pasaba a la segunda vuelta, Yaku en cambio había dicho que él no, que no iba a apoyar nunca a Lazo. Pero, tú sabes cómo es. A lo mejor les ofrecen algún ministerio o algún puesto importante en el nuevo gobierno, si llega a ganar él, a lo mejor lo convence. Así Yaku pedirá a todos sus electorados de votar por Lazo. Sí, porque entre el movimiento indígena y los correístas no es que había una relación buena tampoco. No, no, no. Pero, en teoría, va Lazo, de todas maneras, el opuesto de su ideología política también. Pero el problema es que si no, lo que comentamos la otra vez, que sucede muchas veces, que si uno no quiere que un candidato gane, los otros votan al otro para que ese no gane. Sí, 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 del tipo, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Sí, exacto, exactamente. Así que veremos qué pasa ahora en la segunda vuelta. Sí, el 9 de abril que será, veremos qué sucede, aunque sí, yo creo que a este punto ganará Arauz. Porque, de todas maneras, el 32%, no creo que todo el 19% que votó por Yaku votará por Lazo. Haciéndolo llegando, haciéndolo llegar a un 38% y, por lo tanto, superar el margen de Arauz. Vamos a ver qué pasa en ese sentido. Tendría que prometer el cielo de la tierra a Lazo, para convencer a todo el electorado de Yaku que ganase ese 19%. Sí, el conteo final le da a Guillermo Lazo 1.830.045 votos y a Yaku Pérez 1.797.445. Que corresponde el porcentaje más o menos a lo que ya tenían. Sí, ahora uno dice que se ha hecho fraude y que ha anunciado que van a impugnar los resultados, bla, bla, bla. No creo. Pero también han dicho que no quieren porque se impugnan los resultados y se inicia un proceso de todo. Esto quiere decir que Lenín Moreno tiene que permanecer en el poder por algunos meses, más, hasta que se resuelva esta cosa. Claro. Y el pueblo no quiere esto. Así que, en ese aspecto... Ahorita la cosa es buscar el mal menor. Por eso, sí. Porque no hay ninguna solución buena. Bueno, son todas... Hay que buscar el mal menos mal, digamos. Sí, le ganó por 32.600 votos. Y votaron 11 millones de ecuatorianos. Vamos a ver qué votan ahora el próximo 11 de abril. ¿El 9? No, como de todas maneras. Esperemos, sí. Veamos también qué hace Arauz. Porque a lo mejor, de todas maneras, le hará una campaña para ganarse el electorado de Yaku. Y va a ver, pero también le tendrá, como dices tú, le tendrá que dar ciertas cosas para que... Exacto. Para que el otro le ponga el voto. Si no, no se lo vas a poner, evidentemente. Sí. Y entonces... Será... El mes de marzo será un mes muy interesante, digamos. Así creado. Sí. Evidentemente, sí. Y no se la... Hay que ver cómo se la juegan, porque de todas maneras es un periodo histórico muy difícil este. Sí, evidentemente, con todo lo que sucede. Y tienen... Todo el discurso de las vacunas y todo, tienen que demostrar al pueblo que traen soluciones, de verdad. No que simplemente un cambio, solo por cambio. Sí, el problema es este... ¿Cuánto tiempo se podrá vacunar a toda la población de Ecuador? Ya, las primeras razones eran poquísimas. Por eso. El problema es ese. Porque ya hay denuncias sobre el hecho de que se robaron tantas vacunas. Sí, va a ver, en eso hay ya... Por ejemplo, en Argentina o en Perú, se habían vacunado un montón de gente que no debía vacunarse, que no tenía prioridad. Sí, que han pagado por la vacuna. Los vivos, entre comillas, de siempre, ¿no? Bueno, bueno, eh... Mi Sudamérica es un problema. Sí, evidentemente, y continuarás, lo continuarás haciendo. Además, además, es un problema cultural, porque hasta que no cambia esa mentalidad, no puede cambiar nada. No es posible. Exacto, exacto, sí, sí. Porque no es un problema, como hablábamos con Nicolás, cuando comentábamos en la de Argentina. Dice, no es porque está este gobierno. Cuando si estaba otro gobierno, hubiera pasado lo mismo. Exacto, porque es una mentalidad ya... Exacto, bueno. Es una responsabilidad social, ya es la misma gente. Claro, ese es el problema. Y esta gente se cree que es lista, que es... Como decimos en Argentina, que son vivos, pero la viveza, ese tipo de viveza, es solamente el perro que se muere de la cola, nada más. Sí, sí, y es... Da coraje y al mismo tiempo tristeza. Sí, sí, va a ver, porque... Porque mientras... Sí, más que todo tristeza, más que rabia, porque... Más que todo tristeza da. De ver la gente que no llega a ver más allá de su nariz, ¿no? Exacto. Y que no tiene la mínima responsabilidad para hacer una cosa. Desgraciadamente, continuaremos así. Si continúa así Latinoamérica, y no es una cosa que puede cambiar en un mes o dos. Es una cosa que... Un proceso que llevará años para que cambie. Sí, es una cosa que será muy difícil de cambiar. A lo mejor... Con... Que... Que muchos inmigrantes que vinieron a vivir en Europa han aprendido de aquí, de cómo se vive acá. Y... A lo mejor, este... Llevan esta experiencia al propio país. Y algo puede cambiar. Ojalá. Ojalá. Pero... Hay que cambiar el sistema social, el sistema político, el sistema económico. Sí, porque... Hablamos, por ejemplo, del proceso electoral. En este proceso electoral, en Ecuador, ha sido simplemente desastroso. Así lo... Más que en otros años. Entonces, en vez de mejorar, se va para atrás. Lamentablemente, lamentablemente es así. No... Mucha gente comenta, mucha gente protesta, mucha gente ve la realidad de las cosas y las dice públicamente. Pero... No... No hay modo de solucionar esta situación si no se hace una acción común entre muchas personas. Mientras que sea solamente uno, dos o tres que reclaman los otros, continuarán a vivir así y no hay solución si se continúa así. Exactamente. Hay que despertar una conciencia social. Que no es cosa falsa, evidentemente. No, absolutamente no. Lamentablemente me duele decirlo porque... Estamos hablando de mi país, de mi gente, pero lamentablemente así. Desgraciadamente es así, sí. Bueno, José, te agradecemos tu participación. Te esperamos... Hoy, va a ver, hoy lo hicimos sesionalmente en martes, pero te esperamos el próximo miércoles para... El próximo miércoles para... Seguir comentando todo esto y veremos qué pasa... Sí, con mucho gusto. ...en este próximo viaje creado desde marzo en Ecuador. Sí, sí. Nos hablamos entonces la próxima semana para seguir comentando de estos temas. Ok, José. Entonces, gracias. Muchas gracias por la invitación. Hasta la próxima. Un abrazo para todos. Chao, gracias. Chao. 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 Y dejamos Ecuador y seguimos con nuestras... Burbujas de humor y alegría. Un tipo le dice a una mujer, te amo. Y la mujer, ¿y cómo sabes qué es amor? El tipo dice, porque pienso en ti y no puedo respirar. La mujer, ¿a qué amor? Eso es asma, idiota. El marido llega a la puerta de su casa y como no encontraba las llaves, toca el timbre y la esposa por el portero eléctrico pregunta, ¿Quién es el marido? Soy el hombre que te hace feliz en la cama. Y la esposa, oh, pase, pase, vecino, que le abro la puerta. Y la esposa, oh, pase, 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 pase. Y ahora nos vamos a... ¡Gracias por ver el video! 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 Y ahora a la música de Colombia y llega a la severa matasera con el tema Energía Positiva. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Dale, vamos! 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 Y para escucharnos en vivo, en directo, en diferido, en podcast, escribe en tu teléfono, tu tableta o tu computadora, dialogando con Latinoamérica y te aparecerá nuestro programa. ¡Hazlo partir y pasaremos un buen momento juntos! ¡Dale, vamos! ¡Dale, vamos! ¡Dale, vamos! ¡Dale, vamos! ¡Dale, vamos! Y ahora vamos con... ¡Dale, vamos! ¡Dale, vamos! ¡Dale, vamos! Colombia alcanzó los 624.069 casos de coronavirus, de los cuales 469.557 ya se han recuperado. Así lo confirma el reporte del Ministerio de Salud, que además da cuenta que 8.901 contagios se han producido en las últimas 24 horas. Y Colombia superó las 20.000 muertes. ¡Dale, vamos! ¡Dale, vamos! Gracias por ver el video. 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 De lejos el hallazgo más revelador de ese documento es que entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2020 en Colombia ocurrieron al menos 76 masacres en las que fueron asesinadas 292 personas, entre ellas 23 mujeres, 6 niñas, 18 niños, 7 indígenas y 10 personas afrodescendientes. Según esa cifra, 2020 registró la cifra más alta de masacres desde el 2014. Además otros 5 casos están en verificación por parte de esa oficina. Gracias por ver el video. Google presenta una herramienta para seguir tendencias de búsqueda sobre vacunas en Colombia. Con esta herramienta se podrá hacer un seguimiento para ver cómo se mueve el interés de los colombianos por el proceso de vacunación. Además, Google Trends New Lab emitirá reportes especiales para los medios colombianos. Y las búsquedas sobre vacunas contra el COVID-19 alcanzaron un nivel récord en Colombia. Una de las zonas del país donde más se concentra la atención es el departamento de Amazonas. Google Trends New Lab. Y Barranquilla es la primera ciudad colombiana con ultracongelador para vacunas COVID-19 con apoyo de Unisimón. Este equipo tiene la capacidad de almacenar hasta 650.000 doses a temperaturas entre menos 40 y menos 80 grados. Google Trends New Lab. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Los pagos acumulados de enero y febrero a los hogares bancarizados? Estas son algunas preguntas comunes. Por ejemplo, una de las preguntas. ¿El gobierno tiene previsto realizar estos pagos hasta junio del 2021? ¡Gracias por ver! En favor de los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad. Que no sean beneficiarios de programas sociales del Estado, como Familias en Acción, Colombia Mayor, Jóvenes de Nación y Devolución del IVA. Y a partir de ayer comenzó la entrega de pagos acumulados de enero y febrero de ingresos solidarios a más de 3 millones de hogares bancarizados. Así lo anunció Prosperidad Social. Una iniciativa que busca una ganadería más sostenible en el César. Daniela Mariuso, vocera del IDAK en América Latina, explica en qué consiste una alianza con la empresa privada para aumentar la productividad en este departamento. Ya la semana pasada Alquería, Nestré y Yara anunciaron su participación en una alianza para el desarrollo más sostenible del sector lechero en el César. El proyecto es coordinado por la Iniciativa de Comercio Sostenible. Que desde el sector privado y con el apoyo de gobiernos como el de Holanda, Suiza y Dinamarca, buscan transformar las cadenas productivas y a los modelos más sostenibles de los eslabones primarios hasta el consumidor. ¿Y cómo surgió este proyecto en Colombia? Se invirtió en los países para tener una producción agrícola más sostenible, especialmente en países como Colombia y Brasil, donde la conservación es una parte esencial. Nuestra propuesta es que se produzca mejor y la conservación es una consecuencia de eso. Apoyamos a los productores con asistencia técnica para un mejor uso del suelo, mejores procesos productivos y para evitar que se abran nuevas áreas, desforestar para producir más. ¡Gracias! 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 Y dejamos Colombia y seguimos con nuestras... ¡Gracias! 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 Un tipo va a un adivino, golpea la puerta, toc, toc, y el adivino dice... ¿Quién es? Y el tipo, ¿y entonces qué clase de adivino es? Bestia Bruta está en el bar con sus amigos y comenta, me compré un libro que se llama Aprenda Inglés en 20 Pasos. Me pasé toda la tarde caminando y no aprendí una palabra de inglés. ¡Qué estafadores! Y ahora nos vamos a... ¡Gracias! 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 13.47 13.47 en Caracas, Venezuela hace 25 grados 6 y el cielo está cubierto y llovizna 18.48 en la Ciudad Eterna en Roma hace 14 grados y el cielo está despejado y ahora la música de Venezuela y llegan los colores con el tema Tu Miedo se lo dedicamos a Beatriz Machado Díaz que es de Caracas pero que nos escucha desde Por la Mar desde la isla Margarita en Nueva Esparta entonces para vos Beatriz los colores y tu miedo dale vamos se anima camina y no estima el camino olvida el olvido y no sueña conmigo conozco ese miedo a hablar es tu miedo no el mío la mente calma que yo no insisto si te va preguntas tomas que no respondes formas es tu lugar donde sueña el alma donde sueña el alma sin parar parece cansada de siempre lo mismo y olvida que esconde un tan grande cinismo conozco conozco ese miedo a hablar es tu miedo no el mío no atenten calma que yo no existo si te va preguntas tomas que no respondes por más que lugar donde sueña el alma donde sueña el alma sin parar no 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 es tu miedo no el mío es tu miedo no el mío es tu miedo no el mío 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 en dialogando con latinoamerican radio roma futura punto it era la música de venezuela eran los colores con el tema tu miedo y decía Nelson Mandela el valiente no es quien no siente miedo sino aquel que conquista ese miedo y hay otra frase que dice el miedo es ese pequeño cuarto oscuro donde los negativos son revelados y para escucharnos en vivo en directo en diferido en podcast escribe en tu teléfono tu tableta o tu computadora dialogando con latinoamerica y te aparecerá nuestro programa entonces dialogando con latinoamerica hazlo partir al programa y pasaremos un buen momento juntos y si quieres enviarnos un mensaje por whatsapp puedes hacerlo al número más 39 339-6754-125 y aquí hay uno Alfonsina Rodríguez desde Córdoba Argentina para vos Alfonsina un grandísimo abrazo y aquí hay otro y aquí hay otro Marcela Méndez desde Uruguay desde Montevideo para vos Marcela también un grandísimo abrazo y aquí hay otro y ahora vamos con y ahora vamos con las noticias de Venezuela coronavirus 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 COVID-19 en Venezuela las cifras actualizadas total de contagios 106.715 recuperados 101.823 casos activos actuales 3.948 fallecidos 944 944 una explosión deja sin luz a la ciudad de Maracaibo vecinos de la ciudad difunden videos con el momento en que la subestación eléctrica estalla un corte eléctrico dejó a oscuras el lunes pasado a buena parte de la ciudad de Maracaibo la capital occidental del estado venezolano de Zulia que limita con Colombia sin que hasta ahora se conozcan las causas del suceso medios locales informaron que el corte del servicio comenzó a sentirse pasar las 22 horas locales y que afectó a Maracaibo y a la ciudad vecina de San Francisco el gobernador de la entidad Omar Prieto dijo citado por el periódico Panorama que el sistema no se levantaría en San Francisco hasta ayer y que se hace un diagnóstico para dar con la causa del fallo y por las noticias que llegan aún están haciendo el diagnóstico y al preguntarle a Prieto por qué aún se está haciendo el diagnóstico dijo que no se descartaba ninguna hipótesis sobre qué pudo causar Maduro Maduro dice que intentan usar los derechos humanos para sacarlo del poder Maduro garantizó que el país caribeño trabajará decididamente con las Naciones Unidas y ha vuelto a reclamar el levantamiento de las sanciones que pesan sobre la nación que ha calificado de Ilegales de Ilegales de Ilegales de Ilegales Y dijo Maduro, están equivocados quienes creen que Venezuela disminuirá la cooperación alcanzada con la oficina de la alta comisionada de derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, como consecuencia de estas provocaciones ideológicas de un grupo de gobiernos. El chavismo pide la liberación del presunto testaferro de Maduro. El chavismo organizó un concierto en Caracas para atender la liberación de Alex Zapp, detenido en Cabo Verde y que Estados Unidos pide la extradición al acusarle de ser el testaferro del presidente de Venezuela. ¡Gracias! La dictadura de Maduro, una tragedia global. Así escribe Leopoldo López y dice, la sociedad venezolana ha sido despojada de sus derechos fundamentales. No hay en la historia de América Latina un caso con el que pueda compararse. Dice también, el pasado diciembre tuve la oportunidad imborrable mi memoria de viajar a Cúcuta con el apoyo de autoridades migratorias de Colombia y reunirme con centenares de compatriotas que, huyendo de la dictadura de Nicolás Maduro, cruzaron la frontera y se refugiaron en el territorio colombiano. Mujeres, hombres, niños que no solo hablan de sus padecimientos, también repiten incalzablemente. Hay que seguir luchando, hay que acabar con la dictadura. Esas miradas de angustia, esas voces de dolor, los testimonios que escuché, lejos de doblegarme, han fortalecido mi convicción. La lucha debe continuar a pesar de las enormes dificultades que tenemos por delante. Dice Leopoldo López. Y dice, en América Latina no hay un caso con el que se pueda comparar. Me basta decir que, según los datos arrojados por el proyecto ENCOVI, publicados en el 2020, alrededor del 95% de la población venezolana vive en condiciones de pobreza o de extrema pobreza. El 58% de los niños venezolanos sufre desnutrición crónica. El 70% de las familias no tienen ingresos. No tienen ingresos suficientes para comprar alimentos que necesitan. Hablo de una crisis de dimensiones apabullantes, donde nada es regular ni seguro, ni la energía eléctrica, ni la red de agua potable, ni el acceso a internet, ni el sistema de salud, en estado ruinoso. Hablo de un país sin transporte público y sin combustibles. Hablo de una Venezuela sometida, y digo sometida porque este estado de cosas ha sido creado de forma deliberada a una devastadora crisis humanitaria que afecta a todos los órdenes de la vida común. ¡Gracias! ¡Gracias! La Unión Europea sanciona a 19 venezolanos tras las elecciones fraudulentas de diciembre. Y con esto son 55 las personas castigadas por la Unión Europea, entre ellas la vicepresidenta Délgir Rodríguez y Diosdado Cabello. La Unión Europea aprobó la inclusión de 19 personalidades castigadas con la congelación de sus bienes en el suelo europeo y la prohibición de visado, debido a su participación en las elecciones fraudulentas del pasado 6 de diciembre en Venezuela, las cuales vienen consideradas fraudulentas porque no han cumplido con los estándares democráticos. ¡Gracias! 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 ¡Burbujas de humor y alegría! La maestra en la escuela le pregunta a Pepito, Pepito, ¿qué es la telepatía? Y Pepito dice, el televisor para la hermana de mi mamá, señorita. Y Pepito le pregunta a la maestra, señorita, una rata y un perro, ¿pueden tener un hijo? La maestra, no Pepito, ¿de dónde sacaste eso? Y Pepito, no, porque mi mamá dijo, el perro de tu papá tuvo un hijo con la rata de la otra cuadra. Y ahora, ahora nos vamos a... La maestra, no, porque mi mamá dijo, el perro de tu papá tuvo un hijo con la rata de la otra cuadra. La maestra, no, porque mi mamá dijo, el perro de tu papá tuvo un hijo con la rata. ¡Cuba! 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 l Pa! ¡Cuba! Pea! 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 Pea-義-e-e-e-e-y-e-i-e-e-e-e-e-e-e-h-i-e- e-i-e-i-為-a-e-e-ay-e-t-in-si-i-ca--f-a-e-e-jes-e-c-ees-bis-î-a-e-e-e-a-s- estado-m e-a-s-ı-a-c-ip-p-on-e-e-e-e-s-r-o-y-ee- y-a-f-w-e-e-e-e-e-s- Sta! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Helter Skelter! ¡Helter Skelter! ¡Helter Skelter! Y ahora vamos con... ¡Helter Skelter! ¡Helter Skelter! ¡Helter Skelter! Y Santa Clara tienen disminución de la cantidad de casos. Y los datos recientes ya se acumulan 300 defunciones, 300 fallecidos por la pandemia en Cuba. Y ahora, ya que estamos en el Caribe, vamos a dar las cifras de los países centroamericanos del coronavirus. ¡Helter Skelter! ¡Helter Skelter! ¡Helter Skelter! ¡Helter Skelter! ¡Helter Skelter! ¡Helter Skelter! ¡Haití! ¡Helter Skelter! 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 ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video Proponen a Estados Unidos un paquete de medidas humanitarias para las familias en Cuba Cuba Humanista solicitó a Washington abrir un canal de ayuda humanitaria para mitigar el empobrecimiento creciente de las familias cubanas ¡Gracias por ver el video! Rescatan a embarazadas cubanas que naufragaron frente a las costas de Florida La balsa en la que viajaban los caribeños en la que se encontraban además seis hombres se volcó cerca de Port St. Lucie tras recibir el impacto de una o... Esto ocurrió el domingo pasado y había... viajaban dos mujeres embarazadas que intentaban llegar a Florida en una embarcación artesanal La balsa en la que viajaban los caribeños en la que viajaban los caribeños en la que viajaban los caribeños en Cuba Falsos positivos Negocio redondo para el régimen A los cinco días me informaron que no tenía el COVID-19 después de someterme a un tratamiento con medicamentos que ni sé cuáles fueron y cobrarme mil euros más por el concepto de servicios y atención Esto lo dice Daniel Morales un cubano residente en España que viajó a la isla para visitar a su familia arribó al aeropuerto internacional José Martí de La Habana el pasado 20 de enero el joven traía consigo el certificado negativo del test que había realizado 72 horas antes antes de tomar el vuelo y sin embargo en Cuba las cosas se descomplicaron En el aeropuerto me realizaron otra prueba y pagué una cuota sanitaria por el valor de 30 euros tres días después cuando estaba en mi casa aislado con mi familia llegó un ómnibus a recogerme porque decían que era positivo pero después de cinco días todo esto me informaron que era negativo y que le cobraron mil euros por el concepto de servicios y atenciones y atenciones Volvemos al coronavirus en Cuba de los 836 nuevos casos positivos y cuatro muertes en la última 24 horas 797 fueron contactos de casos confirmados así se llega a 404 muertes en la isla a causa del COVID-19 y y y y y y y Y dejamos Cuba y seguimos con nuestras... ¡Burbujas de humor y alegría! El marido está mirando televisión y grita... ¡No, idiota! ¡No entres en la iglesia! ¡No! La mujer desde la cocina le pregunta... ¿Qué estás viendo, mi amor, el marido? El video de nuestra boda. El marido y la mujer están viendo una película en televisión... Y la mujer le pregunta en cierto momento... Amor, ¿por qué no puede ser romántico como el de la película? Y el marido dice... Porque al de la película le pagan... A mí no... Y ahora nos vamos a... A mí no puede ser romántico... A mí no puede ser romántico... De la película le pregunta... ¡Un coplé? Gracias por ver el video. México. México. 12.36 en la Ciudad de México. México. Hace 20 grados 4 y el cielo está parcialmente nublado. 19.36 en la Ciudad Eterna, en Roma. Hace 13 grados 3 y el cielo está despejado. Y ahora vamos con la música de México. Llega él, llega Don Carlos, llega Carlos Santana con el tema Nadie de Quién Depender. Se lo dedicamos a Cecilia Salaises, que es de Miguel Ausas, Zacatecas. Espero que nos escucha desde aquí, desde la Ciudad Eterna, desde Roma. Entonces, para vos, Cecilia Santana y Nadie de Quién Depender. Dale, vamos. Gracias. 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 Amorgen En Dialogando con Latinoamerican Radio Roma Futura punto oc엔 era la música de México, era Carlos Santana con el tema Nadie de Quién Depender. Torrancec dice Hay que aprender a no depender de nadie. Y hay otra frase que dice, no puedes depender de nadie para ser feliz, pues ninguna relación te dará la paz que tú no hayas creado en tu interior. Y ahora vamos con... La Información de México. Coronavirus, COVID-19 en México, las cifras actualizadas. Contagiados, 2.040.000, 2.252 más. Recuperados, 1.600.000, fallecidos, 181.000, 429 más. Y ahora vamos con las zonas más golpeadas por el coronavirus en el país de los aztecas. En primer lugar, la Ciudad de México, 400, disculpen, 541.000 contagiados, 638 más. 26.345, fallecidos, 103 más. El Estado de México, 212.000 contagiados, 213 más. 27.885, fallecidos, 105. Guanajuato, 117.000 contagiados, 125 más. 8.779, fallecidos, 9 más. Nuevo León, contagiados, 114.068 más. Fallecidos, 7.920, 2 más. Jalisco, 76.363 contagiados, 65 más. Y 10.172 fallecidos, 31. Detenida en Estados Unidos, Emma Coronel, la esposa del Chapo por tráfico de droga. Emma Coronel, de 31 años, es señalada de ser cómplice en el escape de la prisión del líder del cartel de Sinaloa en el 2015. La diplomacia de las vacunas fortalece la alianza entre México y Argentina. La visita del presidente argentino a México se produce en pleno escándalo por las inmunizaciones VIP y con López Obrador en busca de liderazgo regional con la protesta por el reparto de las dosis. López Obrador en busca de liderazgo regional con la protesta por el reparto de los ángeles VIP y México es uno de los países con mayor mortalidad por COVID. La estrategia mexicana contra la pandemia ha fallado tanto en lo económico como en lo sanitario. Al exceso de mortalidad en 2020 podría alcanzar 300.000 fallecimientos se suma una caída del Producto Bruto Interno al PIB pronunciada. Y queriditas y queriditas y queriditos míos, esto se acabó. No me queda otra que decirle a nuestro super técnico Lorenzo el Magnífico. Dale pibe, vamos con el carpo y vamos con el cierre. Camino por la casa y no comprendo lo caro que es vivir en libertad. Camino por la casa y no comprendo lo caro que es vivir en libertad. Que se cree que estamos lejos de la paz Esto ha sido Dialogando con Latinoamérica Programa transmitido en castellano desde los estudios de Radio Roma Futura Ubicados en Vía Noventana 643 Roma, Italia Dialogando con Latinoamérica Un programa que ha creado y condujo ¿Quién te habla? El flaco Alberto Polinori Y que te ha mostrado las dos caras de América Latina Con música, noticias, comentarios, entrevistas, anécdotas, reflexiones Y una pizca de buen humor A la parte técnica, Lorenzo el Magnífico El super técnico Lorenzo Lotto Dialogando con Latinoamérica Vuelve el próximo miércoles A las 15 hora italiana Te esperamos para pasar un buen momento juntos Entonces Hasta el miércoles Que te vaya bien Chau ¡Gracias por ver el próximo video! 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 ¡Gracias por ver el próximo video!